No hay nada más molesto que el zumbido de los mosquitos al tratar de dormir por las noches. Pero para Rafael, un mosquito representó una molestia más compleja que un simple ruido. Comencé a sentir un cuerpo extraño dentro de mí, sentía que algo sucedía dentro. Rafael fue diagnosticado con Guillain Barré y su condición empeoró en cuestión de minutos. Perdí movilidad en las piernas, después en los brazos. Cuando intenté pararme, que estaba asustado, no pude. Así como Rafael, El Salvador registra entre 160 y 170 casos del síndrome de Guillain Barré cada año, según informa el Colegio Médico. Esta enfermedad neurológica está asociada al Zika y otros padecimientos virales. Como el Zika, los casos de dengue y otras enfermedades arbovirales transmitidas por el conocido Aedes aegypti aumentan de forma alarmante cada año, según la Organización Panamericana de la Salud, que reportó 16.2 millones de contagios en la década de 2010 a 2019. Como parte de una solución, El Salvador se unió a una iniciativa que busca controlar la transmisión de estas enfermedades a través de la liberación de mosquitos que han sido inyectados con una bacteria llamada Wolbachia, que elimina la capacidad reproductora del vector. En estudios científicos tuvieron la necesidad de inyectar Wolbachia a los huevecillos de Aedes aegypti para poder implementar esta medida que es natural. El Aedes aegypti es uno de los principales responsables de llenar los hospitales cada año con casos graves de ciertas enfermedades, a tal punto que recientemente la OPS reiteró su llamado a intensificar los esfuerzos y las acciones de control. Wolbachia nos ayuda a nosotros a bajar las incidencias tanto de dengue como psique chikungunya y las incidencias hospitalarias a nivel de los países que han implementado esta iniciativa. ¿Pero qué conocemos de este método? Implementado en más de 14 países de Asia y América Latina, Wolbachia ha demostrado una disminución del 77% en los brotes de dengue en Indonesia en 2020, según un estudio del World Mosquito Program y sus socios en la región. En El Salvador, la iniciativa es financiada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos e impulsada por el World Mosquito Program, en conjunto con las autoridades de salud y otros actores locales, tal y como lo señala el boletín informativo del proyecto. Con la implementación de esta nueva estrategia, estamos seguros de que alcanzaremos una reducción en la incidencia y prevalencia de casos positivos y sospechados de dengue en nuestras comunidades, que cada año quedan paralizadas por nuevos casos sospechosos de dengue. La bacteria Wolbachia se inyecta en los huevecillos del mosquito en laboratorios acondicionados especialmente para ello. Tras la eclosión de los huevos, los mosquitos se mantienen en un ambiente controlado hasta llegar a su etapa adulta. Cada semana se liberan unos 15.000 mosquitos en los tres municipios con los más altos índices de infección de dengue en el país. Sí, andamos liberando zancudos, ¿cómo no, señor? Pero fíjese que sí, comentarle nuestra labor social, aunque se vea así, ¿verdad? Algo raro, pero andamos en pro de que disminuyan los casos de dengue, chingungunya, zika. Apenas iniciado en enero de este año, el programa promete resultados efectivos siempre y cuando una barrera actual pueda ser superada. Uno de los retos es hablar con la población, ¿verdad? Que conozca la iniciativa, ¿verdad? Porque no toda la gente tiene acceso como a redes sociales, alguna tele para que pueda ver las noticias. Entonces, cuando se hacen las liberaciones, la gente detiene a los técnicos. De hecho, se ve sospechoso de ver a alguien arrojando mosquitos. Entonces, yo ya a mi método las apacivo un poco, les explico el proyecto, les explico que en final es para bienestar de ellos mismos. Pero con apenas pocos meses en el programa, El Salvador espera igualar las cifras de otras naciones que ya llevan la delantera. Eso espera Rafael, que asegura que... Siento que cualquier iniciativa que ayude a frenar que sucedan esas cosas es bueno para la sociedad. Para que su mayor preocupación sea de nuevo solo el zumbido de un mosquito. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.